que ahora por fin ya pude montar esto que la pude picar hoy mismo y así se ve aquí está esta, aquí voy a poner los bowls y un par de cositas para vaciar toda esa caja entonces nada ahora vamos a estar poniéndoles este papel ya miren y así quedó miren qué cool me gusta mucho se ve obviamente mucho más vivo me encanta entonces ahora voy a acomodar todo este desastre que tengo por aquí ahora y así se ve el después me gusta mucho ahora sí que se ve muy muy bonito se ve mucho mejor me gusta me gusta y nada yo organicé realmente lo más que pude y pues nada aquí están las herramientas a lo que consigo como un cajoncito algo así para poner todas esas herramientas que tengo ahí y aquí tengo este puse realmente cosas que bueno este esto nunca lo uso realmente pero aquí si uso esto pero no son de ponerlo y también tengo esto pero tampoco no son de ponerlo por el momento se queda aquí a lo que busco un cajoncito para esto y cuando tengo el cajoncito pues entonces pongo el cajoncito acá y acá pongo otra tablilla para entonces poner esas cositas que faltaron porque la otra tablilla que me sobró obviamente la tengo por ahí que obviamente no la voy a botar y miren qué cool algo que también hago que bueno hice y se me olvidó decirle fue que cuando termine de darle su comida con mi dedo obviamente bien la voy que se yo se lo pasé por todas sus encías o como quien dice para limpiarle la boquita estaba leyendo una información que eso es bueno que se haga desde los seis meses en adelante para ir acostumbrando bebé a que se vaya básicamente ya cuando tenga soñito para empezar a limpiar sus dientes verdad como cepillarlo hay un cepillito que también tengo por ahí que también puedo usar es un cepillito que tiene unas bolitas y eso se puede utilizar pues para yo me río porque yo pensaba que eso era para el pelo hasta que vi en un vídeo que eso es para los dientes y pues nada se usa para eso para limpiar las encillas y no se quede nada y así pues no no le salga carie porque muchas veces pasa que los bebés obviamente a través de la leche o cositas así en verdad de la de los alimentos pues si no se limpia pues pueden empezar a crear caries al momento de que ya le empiecen a salir los dientes so para ir uno acostumbrando para ir uno acostumbrándose como mamá y papá empezar desde yo a limpiarle los dientes y estaba leyendo que a través de juego verdad también lo podemos hacer para que ellos vean de una manera divertida lo que es lavarse los dientes porque a todos a muchos bebés y niños no les gusta limpiarse los dientes así que pues es una buena manera obviamente también es buena idea de que desde chiquitito ellos vayan viendo como que el ejemplo de uno que vayan viendo como uno se lava los dientes y para que ellos vean lo que uno hace ya que ellos son una esponja y ellos también lo imiten todo por eso ya en todo sentido obviamente pues porque ando como me van y siempre yo me la llevo para el baño yo me baño y se va mirándome y es bueno verla que ya vaya viendo todo eso para que de esa manera ola ella vaya aprendiendo lo que aquí tengo la papa la sazone con poco de sal creo que tenía que hacerle un poquito más de sal pero nada le eche un poquito también de adobo así en polvito y que más le eche yo creo que más nada entonces le eche ahora maicena bastante maicena por encima para que quede de esta manera verdad como están viendo aquí ahí hice una bolita obviamente ahí adentro le puse un jodocito y un queso de papa ahí y esperando que el aceite esté súper caliente para echarlo así que espero que mi experimento no se rompa qué rico mi primera vez básicamente haciendo esto como un relleno de papas realmente un relleno de papas qué rico hice mi primer relleno de papas qué emocionante me encanta mira está súper cronchiao escucharon ahí y está bien bien rico delicioso aquí se abrió y se le salió el queso les recomiendo que tienen que echar mucha maicena para que no se despegue o si no pues tener un platito al ladito con maicena para ir empapándose las manos y así no se les pegue y echar no decir bastante sal que después le va a salir súper salado pero echar sal porque yo me confié echándole bien poquitita sal y pues está un poco soso pero no importa porque para mí eso está delicioso y con poquito de bueno aquí estamos en el segundo día de ella obviamente que tener mucha paciencia porque miren esto ya parece como si no le gustara pero entiendo que es parte del proceso estoy dejando que juegue hasta con la comida y haga un poquito de desastre y es como que tengo que buscarle juego diciéndole mira que rico mamá está bueno eso mi gogui si? ok vamos a poner el plato aquí el plato va aquí ay mi madre miren esas manos ay dios mío vamos a cago aquí vente mami pues si lo que estaba diciendo aquí que tener paciencia en este proceso porque ella pues me hace cara de que como que miren como que si no quisiera más nada como que abre boca y después como que escupe ve y pone carita y yo diría dios mío será que no quiere pero es parte del proceso hay que ser muy paciente y consistente con los alimentos algo obviamente nuevo para ella y así sigo mañana verificaré si le doy calabaza de nuevo o papa verificaré a ver que que hago o si le damos fruta verdad porque te encanta mucho la fruta eso sí a ella le encanta mucho mucho la fruta ay muño espérate que ella quiere cogerla pero espérate que la cucharada la estás cogiendo mal gordi la estás cogiendo mal así mira ella coge su cuchara sola de mamá y se la voy a dar toma para la boca para la boca a la boca muy bien porque yo soy una niña grande mamá claro que sí miren miren pues como que si dejan que los niños jueguen así solos se hacen el desmadre de la vida lo sé pero es parte de vamos allá se acuerdan la primera vez verdad que le había dado calabaza y no le gustó pues ahora literalmente le encantó el plato dejen decirle yo le eché tres pedacitos de zanahoria y comió bastante comparado con la primera vez la primera vez ella probó básicamente y esta vez pues se comió par de cucharaditas obviamente cucharaditas yo le doy siempre así y se la doy a ella y ella se la come solita y ella se encarga como que dice de chupar la la cuchara así es como que mi dinámica con ella como yo he visto que ella le gusta agarrar la cuchara pues yo se la doy a ella para que ella también tenga esa oportunidad y no yo tener el control de la cuchara porque entonces pienso que la restringo o no me va a querer comer y es como que pues está bien tú quieres comer al fin y al cabo ese es el propósito de que primero coma y segundo ella coma solita so a mí para nada me molesta porque yo quiero que ella sea como que en ese sentido independiente y cositas así también tengo la manía que después de ese platito le doy una oncita de agua el jueves que viene le preguntar a la doctora verdad todo ese tipo de cosas y se le puede dar una oncita de agua si está bien o si se le puede dar más agua y nada realmente ella le encantó la calabaza esta vez si es cierto lo de la información que decía que uno si tiene que seguir dándole ese tipo de alimento obviamente no le puedo estar tratando para calabaza pero se va a poner se va a poner chinita por lo que me han dicho tengo que buscar qué tipo de otras otros este alimentos puedo darle verdad mañana como les dije vamos a ir a walmart con el favor de dios y le quiero comprar zanahoria le quiero comprar brócoli me había dicho que le podía dar también habichuelas o algo así son una ahora mismo vamos a dar la tarea de buscar información para ver qué tipo de alimentos son pues como que los mejores que les podría dar por el momento verdad tengo papas a eso también le puedo seguir dando papas y nada obviamente también las frutas también darles frutas ahorita como las 4 le voy a dar el melón porque en el día de ayer no le di nada de fruta porque a mí lo que son los martes y los jueves son súper extranjeras ya que mi padrastro me viene a buscar a las 2 de la tarde es como que antes de las 2 yo tengo que tener literalmente todo listo y es como que bomba para mí son nada los días que tengo pues libre por decirlo así que no voy para para que hacen a mí pues básicamente pues aquí tengo como quien dice todo el día para mí y puede darle una vez al día hay la comidita que le estoy dando para probar por el momento a lo que vio a la doctora que es la dinámica que estoy teniendo y también le voy a dar una vez al día también una frutita es como que por el momento verdad hasta ahora lo que tengo pensado así que nada ahorita a los 4 le voy a estar dando su melón en su cosita de tela para que ella misma lo chupe y todo ese tipo de cosas así que nada estoy aprovechando a mis sobrinos que están aquí para que me ayuden a limpiar uno de ellos le está pegando la manguera a la sillita de comida de ella mientras tanto pues yo tengo que bañarla ahora porque ella se tocó su pelo con las manos llenas de calabaza a mí casi me da algo pero es parte de así que nada vamos allá